Desde el patio Casanova, en pleno centro de la ciudad de Santa Cruz, partimos revisando noticias a través de CNC, tu canal de informaciones en Colchagua. Y vamos a dar inicio revisando lo que fue una importante reunión en relación a la universidad regional. La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley del gobierno que cree las universidades estatales en las regiones de O'Higgins y Daixen. En ambas regiones se han conformado comisiones con un fuerte componente local para definir las características específicas que tendrán esas casas de estudios. A la sesión de la mencionada comisión asistió la Intendente Amorín Contreras, quien dio a conocer a los parlamentarios presentes el trabajo realizado en la región de O'Higgins. Bueno, hemos recibido la invitación gentil del presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y hemos tenido alrededor de 10 minutos para poder exponer la realidad de nuestra región y cómo se hace carne este objetivo que la presidenta Bachelet ha hecho con tanta energía de tener una universidad pública regional y gratuita. En la oportunidad, los parlamentarios tiran a conocer sus puntos de vista respecto a la aprobación del proyecto. Estoy muy contento por dos razones. La primera, porque hemos iniciado ya el estudio a fondo del proyecto de ley que crea la universidad pública de la región de O'Higgins. Esto es un paso fundamental para que la universidad exista. Y al mismo tiempo, porque hemos tenido un proceso de diálogo social llevado a cabo por el gobierno regional que ha permitido la participación de centenares de personas, de jóvenes, de adultos, en toda la región, en todo el territorio. ¿Para qué? Para definir, como nos ha planteado la intendenta, cuál es el tipo, el modelo, los objetivos de universidad que aspiramos. Me interesa que definamos qué tipo de universidad vamos a querer. Obviamente yo quiero una gran universidad de calidad, que tenga extensión, que tenga investigación, obviamente docencia, pero sobre todo que tengamos la posibilidad de que a nivel superior, ojalá, posgrado, doctorado, tengamos universidad de calidad. Yo creo que este es un gran paso porque al haber puesto urgencia el proyecto, haberse aprobado en general, demuestra la voluntad política que tiene el Supremo Gobierno de cumplir la palabra empeñada. Si la presidenta Bachelet fue elegida hace un año y en la región de Higgins dijo a todos quienes la escuchamos que iba a haber universidad pública estatal, aquí se está cumpliendo el compromiso porque hay proyecto de ley, hay una primera votación y hay un informe que tiene que recibir ella donde están los contenidos de la propuesta que hace la propia ciudadanía para esta universidad pública estatal. Yo creo que es una buena noticia la aprobación en general del proyecto que crea la universidad, en la región del Libertador Bernardo Higgins. La localización de las actividades de la universidad son una materia que debe resolver la región del Libertador Bernardo Higgins y entiendo que hay ya un avance en la comisión que ha estado trabajando el tema, muy importante para, por así decirlo, dejar contenta a todas las provincias y a las distintas comunas de la región. Espero que lo puedan resolver de una manera satisfactoria. Las autoridades explicaron también los pasos que debe recorrer ahora el mencionado proyecto. Eso es lo que hemos estado exponiendo, le hemos contado a todos los diputados miembros de esta comisión y también a los parlamentarios de nuestra región que se sumaron a este trabajo, lo que realizamos durante estos tres meses en las distintas comisiones, en las 22 comunas que trabajamos y que se traducen finalmente en un informe que está elaborado, listo para ser entregado a la Presidenta de la República. Ahora viene un proceso en el cual se va a hacer la discusión en particular en la Comisión de Educación, significa ver los detalles, ver aspectos sensibles, por ejemplo hay gente que ha planteado omitirse respecto del domicilio de la universidad, pero yo sería práctico en esto. Es obvio que el domicilio legal de una universidad tiene que estar en la capital de la ciudad, eso es obvio, pero sentimos todos que el espíritu que ha impregnado este proceso es de que haya una casa matriz y múltiples facultades o institutos interdisciplinarios que estén en las distintas comunas de la región. Tras la votación en general, el gobierno se comprometió a cambiar la suburgencia que tenía el proyecto, lo que obligaba a despachar esta semana la iniciativa de la Comisión de Educación. Con lo anterior, se dispondrá de más tiempo para discutir y votar el proyecto en particular, lo que debiera ocurrir durante el mes de diciembre, tras la Semana Distrital. Y en otro ámbito de las informaciones, seguimos en la capital regional, porque se va a desarrollar un interesante concierto en la Plaza Los Héroes de Rancagua. El famoso tenor nacional Tito Beltrán, la reconocida cantante lírica rancaguina Patricia Cifuentes, y la orquesta sinfónica juvenil local, dieron vida al concierto de Navidad en Plaza Los Héroes de la capital regional. La actividad artística, organizada por el municipio de Rancagua, fue presenciada por la intendente Amorín Contreras y el alcalde Eduardo Soto, autoridades y escena de personas que llegaron a presenciar el espectáculo de fin de año. Nuevamente en Rancagua, es un placer volver a Rancagua. Ustedes ven la reacción del público, es muy cariñoso, exigente, sí. Teníamos un programa listo y ya con cinco tipos de cosas que íbamos a hacer, áreas de ópera, canciones de Navidad, con la orquesta, con piano, y el público quería más. Habíamos finalizado el concierto y la gente pedía más. Bueno, estoy inmensamente feliz de haber podido participar por fin, de forma más masiva, en un concierto en mi propia ciudad. Y luego me voy a Buenos Aires a cantar con la Orquesta Barroca Nueve Mundo acá. Nos vamos con Evelyn Ramírez, que también es rancaguina. Vamos a hacer un concierto de música barroca en la Usina de la Sartén, Buenos Aires. Bueno, ya es tradicional juntarnos en la histórica Plaza de los Héroes y ante muchos rancaguinos pudimos compartir este magnífico concierto. Creo que toda la comunidad lo ha disfrutado tanto como yo, así que ya ponernos en este ambiente navideño es muy bueno para el espíritu. Ha pasado recién la teletona, hemos cumplido la meta. Tenemos muchas cosas buenas en nuestra región que celebrar y sin lugar a dudas que esto ha sido un gran evento. La comunidad premió con variados aplausos a los artistas nacionales y locales, quienes con su cualidad vocal y musical tiraron de gala la noche rancaguina. Y ahora volvemos a la comuna de Santa Cruz. Revisamos también noticias en nuestra comuna porque tenemos un concurso de cuentos y también fotografía. Ponga atención a la siguiente nota. Dos importantes concursos que buscan el rescate y valoración de la identidad y patrimonio de la ciudad de Santa Cruz dio a conocer la Biblioteca Daniel Barros Gres junto al Departamento de Cultura del municipio santacruzano. El primero de ellos se trata del concurso fotográfico Identidad y Patrimonio, en el cual se invita a toda la comunidad de Colchagua a participar enviando fotografías que representen a esta típica zona de nuestro país. La idea es mostrar también una mirada de Santa Cruz desde las cámaras, los lentes de los santacruzanos. La idea es que participemos, mostremos, digamos, qué es patrimonio para nosotros, qué es un personaje típico, qué es un lugar que nos caracterice, qué nos identifica como santacruzano. Los concursantes podrán enviar hasta el 17 de diciembre cinco fotografías únicas que no hayan participado en otros concursos y que deben ser exclusivamente de la comuna de Santa Cruz, por lo que deben acompañar el archivo con la localización geográfica de la captura. La segunda actividad consta del concurso de relatos con historia, en el cual se invita a compartir vivencias, anécdotas, leyendas o hechos que han marcado y construyen la identidad de nuestra comuna hasta el día de hoy. La idea de este concurso es contar alguna anécdota, experiencia vivida o que uno haya escuchado, ¿cierto?, de la zona de Santa Cruz, en donde se refleje un poco nuestra historia, donde se demuestre quizás la historia de algunos personajes que son típicos de acá o alguna aventura que tenga que ver con la memoria colectiva de nuestra ciudad. Todo con una extensión de no más de una plana de papel tamaño carta y podrán presentarse hasta el 17 de diciembre en el Departamento de Cultura de la Municipalidad. Para ambos concursos los premios serán los siguientes, para el primer lugar 100.000 pesos más un libro de colección, al segundo se premiará con 70.000 pesos más un libro de colección, mientras que el tercer lugar recibirá 40.000 pesos. Además habrá menciones honrosas con premios sorpresa. Las bases del concurso están disponibles en el sitio web del municipio local www.municipalidadesantacruz.cl Un almacenamiento de lo que son las áreas verdes en la comuna de Santa Cruz se está desarrollando, sobre todo en el acceso a nuestra ciudad de Santa Cruz. Es un proyecto que está en carpeta hace un tiempo, un proyecto que pretende caracterizar y darle una mejor visual al acceso oriente de Santa Cruz por la carretera de San Fernando. Allí empieza, allí está el límite comunal y empieza la comuna de Santa Cruz propiamente tal. La idea de mejorar ese sector es que precisamente por una parte las casas cuenten con un espacio verde frente al, para el uso y para la recreación. Y por otra parte, marcar de forma estética, incorporando vegetación y en términos visuales, el acceso a Santa Cruz, generando un colorío, generando un área verde, algo que haga definir bien el acceso a Santa Cruz. Me contenta porque es el primer alcalde que se preocupa por este sector, porque aquí decimos el anterior, nos cansamos, nos aburrimos de pedirle cosas y nunca se la jugó por nosotros. Es excelente lo que van a hacer porque yo creo que esto está abandonado, está abandonado por lo menos, yo creo que es lo más bonito que está sucediendo ahora que están haciendo esto. La limpieza, la limpieza también es correcta porque toda la limpieza ahora se está ordenando, limpiando. Formidable, muy formidable, pero para el sector de nosotros es muy hermoso, es un proyecto muy hermoso para nosotros. Para el alcalde este es un eje de proyectos importantes, todo lo que contemple un mejoramiento y mayor incorporación de superficie verde para la comuna. Es como uno de los lineamientos de su plan de gobierno durante estos años. Y por lo mismo, claro, con el mejoramiento de la franja, lo mal donado, la idea es como comenzar, darle fuerza y notoriedad a los proyectos de área verde que el alcalde pretende, el tema de mejoramiento de espacios públicos asociados a la incorporación de áreas verdes. Y a través del siguiente informe veamos esta marcha blanca de lo que es la clasificación de los colegios, el área educacional, también presentes en CNC. Este martes, la Agencia de Calidad de la Educación comenzó a implementar la marcha blanca de la clasificación de los colegios en base a criterios de calidad. La medida, que forma parte del Plan de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, ordenará a los establecimientos según cuatro categorías de desempeño, alto, medio, medio-bajo e insuficiente. Para ordenar a los colegios, la Agencia se basará en los resultados de los últimos tres CIMSE, que pesarán un 67%, y en otros diez criterios de calidad, como la asistencia, la convivencia y la equidad de género, que tendrán una ponderación del 33% para el ranking. El objetivo de esta clasificación es que los colegios puedan tener la información para realizar planes de mejoras de su calidad. Así, los establecimientos que queden en las dos últimas categorías de desempeño recibirán más apoyo por parte del Estado. Además, según establece la ley, los establecimientos que se ubiquen por cuatro años consecutivos en el nivel de desempeño más bajo, tendrán que cerrar, independientemente de que sean privados o públicos. Decisión que se tomará si es que no muestran evolución, pese a los apoyos que se le entreguen. Durante la marcha blanca, la información de los colegios será privada y solo se entregará a los sostenedores y directores de los colegios a través de Intranet, para que desarrollen planes de mejoras. Asimismo, solo en esa fecha, los apoderados podrán saber la categoría de desempeño de su establecimiento. La primera autoridad de la comuna de Santa Cruz visitó las obras de avance del supermercado La Colchabuina. En la oportunidad, además de encontrarse el empresario, estuvo también presente el arquitecto de la obra. Nosotros quisimos invitar, con Patricio Cortés, el mito que tenemos acá dentro de la construcción, invitar al alcalde y sus asesores para mostrarles el avance que tenemos en este momento en la construcción. Estamos más o menos en un 45% de avance del local subterráneo de estacionamiento y esperamos habilitar de aquí al 15 de diciembre una parte de esos estacionamientos para poder entregarles a las personas que están comprando en el supermercado estacionamiento momentáneo. Y mostrarles también los avances que hemos tenido en general en la construcción. Estamos visitando la obra, invitada por don Antonio Castillo y el arquitecto de la obra, responsable de la obra, principalmente para ver cómo se va a dar el tema de los estacionamientos subterráneos, que es lo que nos importa realmente para poder dar una solución más expedita del turista y de la gente de Santa Cruz cuando se involucre en el comercio de la zona céntrica. Hoy día estamos viendo que van a quedar prácticamente 80 estacionamientos subterráneos de este gran local que se va a hacer y eso también nos va a permitir dar mejor calidad de vida para el Santa Cruzano. Están haciéndose las cosas muy bien de acuerdo a las opiniones técnicas que han tenido parte de los funcionarios municipales y pueden esperar a la veredad posible tener también los accesos ya a la vereda y que este local empiece lo antes posible también a funcionar porque también van a haber detrás de la gran infraestructura nuevas fuentes laborales que van a permitir tener a muchos santacruzanos y santacruzanas con una nueva fuente laboral en la comuna de Santa Cruz. Un importante convenio entre la región de O'Hins y Aysén se está desarrollando con miras a lo que es la universidad regional. La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley del gobierno que crea las universidades estatales en las regiones de O'Hins y Aysén. En ambas regiones se han conformado comisiones con un fuerte componente local para definir las características específicas que tendrán esas casas de estudios. A la sesión de la mencionada comisión asistió la Intendente Amorín Contreras quien dio a conocer a los parlamentarios presentes el trabajo realizado en la región de O'Hins. Bueno, hemos recibido la invitación gentil del presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y hemos tenido alrededor de 10 minutos para poder exponer la realidad de nuestra región y cómo se hace carne este objetivo que la presidenta Bachelet ha hecho con tanta energía de tener una universidad pública regional y gratuita. En la oportunidad los parlamentarios quieran conocer sus puntos de vista respecto a la aprobación del proyecto. Estoy muy contento por dos razones. La primera porque hemos iniciado ya el estudio a fondo del proyecto de ley que crea la universidad pública de la región de O'Hins. Esto es un paso fundamental para que la universidad exista. Y al mismo tiempo porque hemos tenido un proceso de diálogo social llevado por el gobierno regional que ha permitido la participación de centenares de personas, de jóvenes, de adultos, en toda la región, en todo el territorio. ¿Para qué? Para definir, como nos ha planteado la intendenta, cuál es el tipo, el modelo, los objetivos de universidad que aspiramos. Me interesa que definamos qué tipo de universidad vamos a querer. Obviamente yo quiero una gran universidad de calidad, que tenga extensión, que tenga investigación, obviamente docencia, pero sobre todo que tengamos la posibilidad de que a nivel superior, ojalá, posgrado, doctorado, tengamos universidad de calidad. Yo creo que este es un gran paso porque al haber puesto urgencia el proyecto, haberse aprobado en general, demuestra la voluntad política que tiene el supremo gobierno de cumplir la palabra empeñada. Si la presidenta Bachelet fue elegida hace un año y en la región de O'Hins dijo a todos quienes la escuchamos que iba a haber universidad pública estatal, aquí se está cumpliendo el compromiso porque hay proyecto de ley, hay una primera votación y hay un informe que tiene que recibir ella donde están los contenidos de la propuesta que hace la propia ciudadanía para esta universidad pública estatal. Yo creo que es una buena noticia la aprobación en general del proyecto que crea la universidad en la región del Libertador Bernardo Kiggins. La localización de las actividades de la universidad son una materia que debe resolver la región del Libertador Bernardo Kiggins y entiendo que hay ya un avance en la comisión que ha estado trabajando el tema, muy importante para, por así decirlo, dejar contenta a todas las provincias y a las distintas comunas de la región. Espero que lo puedan resolver de una manera satisfactoria. Las autoridades explicaron también los pasos que debe recorrer ahora el mencionado proyecto. Eso es lo que hemos estado exponiendo, le hemos contado a todos los diputados miembros de esta comisión y también a los parlamentarios de nuestra región que se sumaron a este trabajo, lo que realizamos durante estos tres meses en las distintas comisiones, en las 22 comunas que trabajamos y que se traducen finalmente en un informe que está elaborado, listo para ser entregado a la Presidenta de la República. Ahora viene un proceso en el cual se va a hacer la discusión en particular en la Comisión de Educación, significa ver los detalles, ver aspectos sensibles, por ejemplo hay gente que ha planteado omitirse respecto del domicilio de la universidad, pero yo sería práctico en esto. Es obvio que el domicilio legal de una universidad tiene que estar en la capital de la ciudad, eso es obvio, pero sentimos todos que el espíritu que ha impregnado este proceso es de que haya una casa matriz y múltiples facultades o institutos interdisciplinarios que estén en las distintas comunas de la región. Tras la votación en general, el gobierno se comprometió a cambiar la suburgencia que tenía el proyecto, lo que obligaba a despachar esta semana la iniciativa de la Comisión de Educación. Con lo anterior, se dispondrá de más tiempo para discutir y votar el proyecto en particular, lo que debiera ocurrir durante el mes de diciembre, tras la semana distrital. Y en el área de la salud, nuestro hospital local cuenta con un escáner panorámico, este es único en la región. El hospital de Santa Cruz recibió un moderno escáner panorámico, único en la región, que permitirá facilitar principalmente los tratamientos odontológicos que se desarrollen en el centro de salud. El equipo permite obtener imágenes completas de cráneo y cuello, de manera de evaluar de mejor manera fracturas y otros traumatismos maxilofaciales. Este equipo, conocido con el nombre de ortopantomógrafo o equipo panorámico, sirve para tomar adquisiciones radiográficas extraorales, o sea, todo lo que sea por fuera de la cabeza y del cuello, y permite observar todas las estructuras óseas y dentarias del área maxilofacial. Este es un equipo con el cual el hospital no contaba, es un equipo que ayuda mucho a la planificación quirúrgica, a hacer evaluación de los pacientes de manera general, que al ser digital posee una radiación que es muy baja, lo cual es muy positivo para el paciente. Es prácticamente un escáner que va dirigido al área maxilofacial y odontológica, es un equipo de última generación y debe resaltarse que es el primer equipo, o sea, el único equipo en salud pública de la sexta región que se encuentra disponible. Este equipo se encuentra disponible para ser usado por todos los pacientes de la región, debido a que es único en la zona y ya tiene la certificación de la Secretaría de Salud de O'Higgins, ubicando al Hospital de Santa Cruz como uno de los más modernos a nivel nacional. Felicitar al Hospital de Santa Cruz por la adquisición de este ortopantomógrafo, que realmente, como dijo el doctor Villablanca, es el primero en los hospitales públicos de la región. Un gran avance y especialmente que sea aquí en Santa Cruz. Entonces aquí estamos dando un puntapié inicial a que la tecnología está llegando a los hospitales públicos, que es el compromiso de la Presidenta y es el compromiso de la Ministra de avanzar en aumentar la tecnología en todos los hospitales y mejorar la infraestructura. Felicitaciones al Hospital de Santa Cruz por ese importante logro. En el sector de la Villa Valenzuela se va a desarrollar este fin de semana una lotería a beneficio. Veamos la invitación que nos hace un dirigente del sector. Amigos de Santa Cruz, queremos realizar una invitación para este día domingo 7 de diciembre, para la celebración de una lotería familiar bailable, con el objetivo de recaudar dinero para nuestros niños de la comunidad de Quinaue, de todo el sector de Quinaue, para este 25 de diciembre, en el cual queremos realizar una fiesta navideña, como Dios manda, para cada uno de ellos. Es importante tu participación, que nos acompañe en esta lotería. Nuevamente reitero la invitación, este domingo 7 de diciembre, desde las 15 horas en adelante, en la sede comunitaria de la Villa Valenzuela. Te esperamos. Correos de Chile ya comenzó a recibir las cartas que año a año los niños santacruzanos escriben al viejo pascuero. La tradición, que cumple 22 años de vida, invita a toda la comunidad a apadrinar una de las miles de cartas que llegan a la oficina de Correos, ubicada en calle Claudio Cancino. Esto va en beneficio de los niños de escasos recursos y también de los ancianos. Ellos también mandan las cartas al pascuero para que se acuerden de ellos. A veces ellos también están carentes de afectos, de necesidades. Entonces, la invitación a todos los santacruzanos de buen corazón, que se acerquen al correo, lleven su carta y puedan hacer feliz a un niño o también a un anciano. De esta forma es que Correos realiza la invitación a retirar las cartas en la sucursal, de manera de cumplir con el deseo de uno de los tantos niños de escasos recursos de nuestra zona. Ya la estamos recibiendo. Esto termina más o menos como el 20 de diciembre. Ya estamos en la campaña. Mientras la gente, hasta después también de Navidad, puede ser, si el pascuero también se atrasa en sus regalos. El espíritu de esta iniciativa es que los padrinos y madrinas no solo entreguen los regalos en la sucursal, sino que se acerquen y dediquen algunos minutos para compartir personalmente con los niños y niñas que retirarán los regalos que este año les traerá el viejo pascuero. Un fatal accidente vehicular ocurrió el pasado sábado en la ruta I-50 a la altura de la Municipalidad de Palmilla. Cerca de las 20 horas, un vehículo menor con seis personas en su interior chocó por causas que investiga la CIA de Carabineros contra un árbol adjunto a la ruta que a esa hora se encontraba mojada por la lluvia. La violenta colisión provocó la muerte inmediata del copiloto del auto que se presume iba a exceso de velocidad con destino al balneario de Pichilemu desde la ciudad de Curicó. Un vehículo, perdón, con seis sucumantes en su interior provenientes de la comuna de Curicó que se desplazaban a la comuna de Pichilemu con el objeto de realizar acciones de naturaleza recreativa por causas que también se están investigando actualmente, perdió el control de este vehículo y se precipitó contra la acera y posteriormente detuvo su marcha chocando un árbol existente en el lugar lo que ocasionó que el acompañante del conductor falleciera en el mismo lugar de los hechos un ciudadano de 20 años de la comuna de Curicó como indiqué anteriormente y en este caso también es preciso señalar que el conductor lo hacía sin haber obtenido licencia de conducir la documentación del móvil secuestraba en CIA y por otra parte también lo hacía con cuatro menores de edad los cuales tres de ellos resultaron lesionados. Apenas dada la alerta, personal de carabineros y bomberos se desplegaron en el lugar para atender a los heridos e interrumpir el tránsito en el sector además concurrió personal de emergencias del hospital de Santa Cruz que en el lugar constató el deceso del joven y atendió al resto de los heridos el conductor del vehículo quedó gravemente herido y fue trasladado de urgencia de Santa Cruz al hospital de Rancagua pero afortunadamente se encuentra fuera de riesgo vital. El Departamento de Cultura de la Municipalidad de Santa Cruz realizó un llamado a todas las compañías de teatro del país a presentar sus propuestas escénicas para el primer concurso nacional de comedia teatral que se realizará del 4 al 7 de febrero de 2015 Al evento podrán postular compañías de teatro de todo el país donde a lo menos el 50% de sus integrantes tengan nacionalidad chilena excluyendo a su equipo técnico Las obras postulantes deben ser comedias teatrales y aptas para todo público No sé si recuerdan el año pasado hubo un gran festival de teatro callejero es en esta misma sintonía, en esta misma lógica queremos teatro para el verano nuevamente pero esta vez con un concurso así que los que sepan de compañías que quisieran participar también pueden tener más información en el Facebook Cultura Santa Cruz o en la misma página www.municipalidadsantacruz.cl El plazo de postulación estará abierto hasta el próximo 15 de diciembre y el resultado de los 6 montajes que serán elegidos para participar del festival serán publicados a través de la misma plataforma de internet el viernes 4 de enero El primer concurso nacional de comedia teatral premiará con 800.000 pesos al mejor montaje y con 100.000 al mejor actor y la mejor actriz del certamen Y eso es todo en cuanto a noticias gracias por haberse informado con nosotros nos volvemos a encontrar en una nueva edición de CNC tu canal de noticias en Colchagua www.municipalidadsantacruz.cl www.municipalidad- Apps www.municipalidadsantacruz.cl 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 www.警 До del Feng 這ucing牌 www.bang capturado rame pedir echo izar��스�pflichtula